en esta ocasión vamos a hablar del análisis de precio unitario para pintura de muros en interior y exterior que se debe incluir para mejorar el rendimiento de los materiales y otras recomendaciones para tener en cuenta al momento de calcular un presupuesto de pintura en el mercado existen diferentes marcas de pintura para ser aplicadas en muros interiores y exteriores estas tienen diferentes propiedades como mayor lavabilidad curición resistencia acabado entre otras dependiendo de estas propiedades puede variar su costo por metro cuadrado es importante tener en cuenta las propiedades de la pintura que se va a elegir debido a que si se elige la adecuada según el uso que se le quiera dar puede garantizar una vida útil más prolongada generando un ahorro en el tiempo la actividad es aplicación de pintura base de agua en muros con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados o estucados e incluye tres manos de pintura y todo lo necesario para su correcta aplicación la medida es por metro cuadrado los materiales que necesitamos son pintura vinilo tipo 1 rodillo para pintar pintura vinilo tipo 2 estuco estopa lija brocha cartón corrugado y cinta de mascarar para la mano de obra necesitamos una cuadrilla de un oficial y un ayudante en la herramienta menor tendríamos una espátula y un bisturí en el equipo tenemos un andamio y los canes y en el transporte está la carreo interno de materiales y el transporte de los materiales se consultan tres precios para los materiales la mano de obra el equipo y el transporte y se elige el valor medio de estos tres precios con el fin de estar cubiertos por si existe un sobrecosto en los precios cuando se vaya a realizar la actividad para la pintura vinilo tipo 1 se tiene en cuenta el precio de una pintura con buenas propiedades para ser aplicada en muros interiores esta pintura tipo 1 se utiliza para el acabado final en dos manos este precio corresponde a un rodillo 9 pulgadas la pintura vinilo tipo 2 tiene un precio menor al tipo 1 y se utiliza para dar primera mano de pintura como fondo el precio corresponde a un galón el estuco se utiliza para hacer rezanes puntuales y emparejar la superficie antes de pintar en caso de que la pared esté estucada creamos una tabla en el cel para hallar el análisis de precio unitario de la pintura interior tenemos la descripción de los materiales la mano de obra la herramienta el equipo y el transporte la unidad la cantidad el costo y el su total para este caso trabajaremos con un rendimiento de 42 metros cuadrados por día en una jornada de 8 horas diarias la pintura vinilo tipo 1 tiene un rendimiento de 25 metros cuadrados a dos manos el rodillo para pintar la cantidad sería 1 para los 42 metros cuadrados que se hacen diarios para la pintura vinilo tipo 2 el rendimiento que se considera es de 15 metros cuadrados en repinte sobre color diferente el estuco lo trabajamos como el 1% para un metro cuadrado igual la estopa y la lija la brocha se utiliza sólo para hacer los recortes de la pintura en las esquinas por lo tanto tiene un mayor rendimiento el rendimiento que se incluye es una brocha para dos jornadas por lo tanto rendiría para 84 metros cuadrados el rendimiento del cartón corrugado sería un metro para 14 metros cuadrados y la cinta de máscara se tiene en cuenta un metro para un metro cuadrado de pintura el rendimiento del oficial y el ayudante es de 42 metros cuadrados por jornada tenemos la herramienta menor que es el 5 por ciento del costo de la mano de obra el equipo que es el andamio certificado y los carnes tiene el mismo rendimiento de la mano de obra el acarrego interno de los materiales y el transporte se incluye por kilogramos el peso de la pintura es de 5.44 kilos por galón el paso siguiente es multiplicar la cantidad por el costo de cada uno de estos materiales mano de obra herramienta equipo y transporte y al final se suman para hallar el valor por metro cuadrado de pintura para muros internos para el análisis de precio unitario en la pintura exterior la actividad es aplicación de pintura acrílica en muros para exteriores incluye sellante para poros tres manos de pintura o las que sean necesarias para tener una superficie pareja y homogénea y todo lo necesario para su correcta aplicación la medida es por metro cuadrado los materiales son pintura acrílica rodillo para pintar sellador sellador broqueador de manchas estopa lija brocha cartón corrugado y cinta de mascarar la mano de obra necesitamos un oficial y un ayudante la herramienta menor sería una espátula y un bisturí para cortar la cinta en el equipo tenemos el andamio certificado y el cal para esos trabajos de pintura se debe tener en cuenta los equipos de trabajos en alturas como son los arnés la línea de vida y demás elementos que hacen parte de estos equipos no se incluyen en el análisis de precio unitario debido a que estos equipos tienen una hoja de vida y no deben ser alquilados porque se estaría poniendo en riesgo la vida del operario en alturas debido a que no se sabe el uso que habían dado a estos equipos y pueden fallar en cualquier momento el porcentaje de equipo en la altura se incluye en la administración de la obra ya que hace parte de los equipos de la empresa en el transporte está el acarreo interno de materiales y el transporte de los materiales se tiene en cuenta el precio de una pintura con buenas propiedades para ser aplicada en exteriores la cantidad cotizada es de un galón al igual que la pintura existen varios tipos de rodillo que pueden variar según el tamaño la durabilidad la marca y la cantidad de desperdicio de pintura que genera en cuanto a salpicadura que se puede dar en mayor o menor medida el costo todo de estos rodillos también varía según sus propiedades uno que genere menor desperdicio es mucho más costoso que el que genera mayor desperdicio pero es más duradero y genera un ahorro general en el presupuesto de pintura y más cuando es un área grande de muros para pintar el análisis de precio unitario se realiza en la misma tabla en donde se calculó la pintura para interior en este caso vamos a trabajar con un rendimiento de 21 metros cuadrados por día en una jornada de 8 horas diarias la pintura acrílica tiene un rendimiento de 22 metros cuadrados por galón el rodillo para pintar antigota podemos trabajar con un rendimiento de 63 metros cuadrados por unidad el sellador bloqueador de manchas tiene un rendimiento de 40 metros cuadrados por galón la estopa la trabajamos como el 1% por metro cuadrado igual la lija y la brocha tendría un rendimiento de 84 metros cuadrados por día un metro de cartón corrugado tendría un rendimiento de 14 metros cuadrados de pintura y la cinta de mascarar tenemos 2 metros por cada metro cuadrado en la mano de obra el rendimiento para el oficial y el ayudante es de 21 metros cuadrados por día la herramienta menor es el 5% de la mano de obra y el andamio certificado y los canes tendría el mismo rendimiento de la mano de obra para el acarreo interno de materiales y el transporte se calcula por kilogramos teniendo en cuenta el peso de la pintura y el sellador bloqueador de manchas como 5.44 kilogramos por galón calculamos cada uno de los precios de los materiales la mano de obra la herramienta el equipo y el transporte para obtener el total del metro cuadrado de pintura para exteriores